amigos aquí tenemos el gran mustang y si quema que prende la llave open the window ay wey what the hell miren amigos eso se mira en el piso es una chulada de carros amigos what the hell es una chulada de carros miren aquí está yo voy bien chingón abro la puerta miren aquí mustang mustang miren acá en el piso amigos parece el caballo que tengo allá en Chapacao este es un mustang GT amigos cuántos caballos de fuerza tiene cuántos caballos de fuerza tiene? how many power horse? a lot a lot miren aquí tiene GT pero ahora le mira muy bien pero si tiene GT miren amigos chulada y miren como se mira en el suelo el caballo ah ahorita el caballo chulada amigos es una chulada de carro amigo si quema que este ok amigo apágalo con tu llave eso es todo ok amigo thank you so my yo soy martín ha weos a la orden piejón a la orden piejón